El oro de los incas Uno de los pueblos precolombinos más fascinantes es el de los incas. Esta civilización rica y altamente organizada ha dejado un halo de magia y misterio en las legendarias historias de su riqueza en oro y la de una ciudad perdida, el dorado, con un fabuloso tesoro nunca encontrado a pesar de haber sido buscado por expertos arqueólogos y aventureros. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Les invito a que se suscriban al canal y sin más dilación, empecemos. Es necesario aclarar que los incas eran expertos en el manejo del oro y de la plata. El primer metal lo obtuvieron de los ríos de Sandy Carabaya, en la selva sur de Perú, en abundancia, donde se cuenta que se sacaban pepas de oro de hasta el tamaño de la cabeza de un caballo, también del río Apurímac, del Santa, del Macará y del Tumbes. Los incas creían que el oro era un metal sagrado, enviado por el dios Sol Inti. Todas las minas pertenecían al emperador y el metal que de ellas procedía se guardaba con mucho celo. El oro, la plata, se enviaban directamente al Cusco y si alguien era sorprendido dejando la ciudad con estos metales, era severamente castigado, en casos extremos con la pena de muerte. Los artesanos incas y sus antecesores demostraron gran talento en realizar objetos de plata y de oro. Los incas no utilizaron el hierro, no conocían de su existencia, pero utilizaban el cobre, el plomo y el estaño, y con ello realizaban el bronce, que se extendió por todo el imperio. La mezcla de metales se realizaban en hornos de gran tamaño, llamados guarapallas. Estos hornos se ubicaban en zonas con mucho viento, con el fin de que el fuego se mantenga siempre encendido. De este modo, los incas orfebres trabajaban con la temperatura ideal en sus hornos. A temperaturas elevadas, conseguían fusiones perfectas en sus trabajos. Los objetos de oro y de plata tenían fines ornamentales, hacían joyas de oro, figuras de animales típicos como la llama y máscaras para las momias. Uno de los métodos empleados para trabajar el oro y la plata, consistía en martillar el metal hasta obtener finas láminas. Luego las moldeaban sin emplear el calor. Otra técnica se lograba vaciando el metal fundido en moldes. La orfebrería inca nace gracias a los conocimientos que les transmitieron los Chimú, una cultura anterior a ellos. A partir de las joyas y los ornamentos encontrados junto a las momias, los arqueólogos han podido establecer el rango social al que pertenecían cada una de ellas. El tesoro desaparecido ¿Y qué pasó con todo el oro de los incas? Durante la conquista, entre los años 1525 y 1536, los españoles, liderados por Francisco Pizarro, ejercieron el poder en el territorio donde se encontraba el estado inca, es decir, el sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, el norte de Chile y Argentina, toda la región andina. Los conquistadores capturaron al líder máximo, Inca Tahualpa, y exigieron a sus súbditos una habitación llena de oro y dos de plata para liberarlo. Los otros jefes incas accedieron a la petición española, debido que para ellos en ese momento era una ínfima cantidad de oro. Los españoles, en lugar de cumplir con lo prometido, exigieron aún más oro para dejar al líder en libertad. Intentando recuperar al Inca Supremo Tahualpa, los jefes incas recaudaron una inmensa cantidad de oro, traído de las diferentes regiones de todo el imperio. Cuando iban camino a ceder el tesoro, les llegó la noticia que Tahualpa había sido asesinado. Por lo tanto, desmantelaron la ciudad del Cusco, que era la capital de los incas, y decidieron esconder gran parte de sus tesoros para que no caiga en manos de los verdugos de Tahualpa. Los conquistadores españoles llegaron a la ciudad del Cusco y fue grande su sorpresa cuando encontraron una ciudad con muchos menos tesoros de los que ellos pensaban encontrar. La sed de oro de los conquistadores, en especial la de su líder, no tenía límites, y al ver las joyas y ornamentos de oro que iban encontrando en todo el Perú, crecía la leyenda de una ciudad llena de dicho metal, la cual fue llamada El Dorado, y descubrirla se convirtió en la obsesión de muchos españoles. En repetidas ocasiones se trató de encontrar la famosa ciudadela perdida, no solo por los conquistadores y soldados españoles, sino también por arqueólogos, historiadores, aventureros y soñadores. Han pasado varios ciclos, y para la humanidad, el oro de los incas supuestamente escondido sigue siendo un misterio y un enigma. De acuerdo con numerosas versiones de los indígenas, el oro sagrado se pudo ocultar en el volcán El Sangay, al lado de los caminos incas, ahora conocidos como tapados en esta región del mundo, o en algún área circundante en la selva peruana. Los andes son su residencia, por lo que los incas conocían cada piedra y cada grieta de estas majestuosas montañas. Tal vez el oro inca sigue escondido en algún lugar, en algunos valles de la cordillera de los Andes. En todo caso, si queréis admirar algunas de las joyas de los incas, podéis visitar la colección del Museo del Oro en Lima, Perú. Allí se exponen piezas maravillosas que nos dan cuenta de la habilidad orfebre de este pueblo, o te animas a buscarlo tú mismo. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.